¡Suscríbete al canal! ¿Qué puede pasar chicos? Quédate hasta el final del video Así que gente, vamos con esto gente Bueno gente, hace poco, bueno Todo el mundo me ha pedido que, bueno, porque me he desaparecido Porque no he subido constante Y pues la razón por la cual yo este, bueno Yo paro muchísimo, yo estudio y tengo muchísimas cosas que hacer Y pues, ahí sí, ahí vamos ¿Sí me entiendes crack? ¿Sí me entiendes gente? Pero voy mejorando Pero voy mejorando, día a día voy mejorando Aunque este es un... Este es un... Este es un proceso, es un proceso largo Esto es un proceso largo, no importa, no importa Es que es un proceso largo Eso no es de la noche a la mañana que me aprendería Y pues que por lo tanto que, bueno Mucha gente dice, no, que... Que ese es súper fácil, ese es un proceso largo, no No importa, es que, bueno, perdamos o ganemos Esto es un proceso Esto es un proceso largo Que esto, bueno, a medida que acabo Esto se va mejorando, digo yo pues Aunque yo sabe que yo soy nuevo jugando aquí en PC Ya todo el mundo sabía Ustedes saben que yo soy nuevo jugando en este en PC Así que yo estoy buscando la manera de adaptarme y todo eso Pero sí me entiendo Uy, tiene buena puntería este man Tiene muy buena puntería Ya le voy a hacer la jugada que es perfecta Bueno, vamos a buscarle Bueno, vamos a comer, vamos a darle con esta MP5 No Vamos a darle con una MP5 Y esta Y esta Listo, con esta Dota estamos bien pues No importa, bueno, bueno No importa Como que tiene buena puntería este man Listo pues Bueno, buena esa Buena, buena, buena Buena esa Buena, 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 buena No importa, no importa Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos La idea es que Nosotros mejoremos chicos Eso no importa De que Que uno Bueno Además que es un proceso largo Mucha gente no creen que Es que Es que es un proceso largo Si me entiendes Es un proceso largo Además que Día a día eso se va mejorando Chicos Eso día a día se va mejorando Y pues Digo que la razón Que uno Todo el que Percibe Y pues Este El que está siempre ocupado Buscando Buscando el éxito Pues digo que eso siempre Todo el que le diga su éxito Si me entiendo Y por la razón Por la cual Que yo Este Bueno Yo publico No importa Digan Mucha gente Dice que hay mucho manco Mucho manco Mucho manco Y Mucho manco Y pues No le presto tanta atención Y pues Le digo que Bueno Es un proceso largo Siempre digo Yo sé que algún día Tengo que mejorar Y pues Por la razón que yo A veces no presto atención A esos comentarios Negativos Siempre voy a ir Con lo positivo Y por la razón que Me siento Me siento satisfecho Por lo que hago Y pues Mucha gente Yo sé que critica Lo que yo hago Por lo Por lo que no se juega tanto Y no sé Yo sé que no se juega tanto Pero Pero si soy Si Si doy la La talla Uy no No Pues si Pero doy la talla Doy la talla No importa A pesar que yo doy la talla Mucha gente dice No Que manco No sé que Pues No importa Pueden llamarme manco Lo que ustedes quieran Pero bueno Y pues Yo digo que Es un proceso largo Es un proceso largo Es un proceso largo Es un proceso larguísimo Uy Casi 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 No importa 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 Viste que se puede, gente Vamos, esta es la última ronda Gente, esta es la última ronda, gente Esta es la última ronda, gente Esta es la última ronda Y creo que esto queda No sé cómo vaya a quedar, gente Yo aún no sé cómo vaya a quedar esto, gente Pero, gente, deseo muchísima suerte Deseo mucha suerte, gente Vamos, vamos, que se puede, gente Vamos Yo sé que esto se puede Yo sé que se puede lograr, vamos Ya te vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi Ay, ay, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi Vamos, que se puede, vamos, vamos a darlo Vamos a darlo todo, vamos a darlo todo Porque por mis suscriptores Vamos, que sí se puede Vamos, que se puede, vamos por mis suscriptores Vamos por mis suscriptores Ay, ay, sí se puede, vamos No corras tanto Listo, sí Buena esa Sí, gente, sí se pudo Así que, gente, mira Cuántos daños hice 1577 años Así que, gente No dejes de olvidar Dejar tu buen like Y suscribirte a mi canal Que es totalmente, gente Gratis, gente Así que nos vemos en un próximo video, gente Así que ¡Sí!